ya agarran una chambre de esta viejo voy a ver si tienen la foto si no, chepe la van a traer del pajero porque mira el problema que se están metiendo se están metiendo ustedes tiene una foto ahí tiene una foto tiene una foto de nudo con la mujer no, no esta no si tiene la con la chamarra con la chamarra chepe esperate chepe la chamarra de verdad tiene ahí chepe? mira pues que ni miraba chepe ni yo y como estamos viendo una película como yo tengo películas aquí si o no? que película tienes? estamos viendo la película me metí en la galería casualidad miró una foto chepe es cierto lo miraste pero no te diste cuenta solo lo miraste y yo dije si te lo voy porque puede empezar mal si tengo una foto con una mujer en el hotel para la mano eso no lo vi en tu teléfono eso no lo vi en tu teléfono eso no lo vi en tu teléfono la mujer también para la maquina chepe ni yo en el carro cuando voy me enfocaste porque vos lo habías enviado para la mano lo vi en tu teléfono mira pues quiere saber que foto es esa? yo le vi una foto ahí cuando estaba sentado miren 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 hermano ya hace un año aproximadamente hicimos una broma que yo me metí con una mujer al hotel quien era? la Kimber que estas haciendo? que estas haciendo? que estas haciendo? que estas llamando? mi mamá pero para la cara siga luego dígame ahí dice que es tu mamá no chepe la mujer también te enseñó esa foto vos? que es el chico? que es el chico? si la verdad pues donde lo viste? con la mujer o con el? yo lo vi ahorita cuando estaba sentado ahí yo vi esa foto pero no viste que es que miren miren esa foto la mujer la tenía él no la tenía eso me lo enseñó ella y ese niño ese niño él le pidió una foto que se lo mataron que se lo mataron ahorita ya le llamó la mujer para la máquina para la máquina para la máquina para la máquina imaginate vos imaginate vos imaginate vos saber a quien creerle muchach porque sinceramente ya hasta la manuela golpearon vos no 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 ni se mira allá va a ver a ver a donde fue pero así sinceramente jefe esas rosas te dijo que se lo entregaras a Yoba era para él nosotros pensamos que era para la Fernanda que vos se le ha bajado a la Fernanda esta foto esta foto yo se lo voy a te lo voy a enviar a él usted tiene tomada una foto con las flores le tiene tomada una foto con las flores le tiene tomada una foto con las flores se lo va a enviar a la mujer dice chefe no te hagan nada chefe 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 quítale el teléfono quítale el teléfono quítale el teléfono para acá esta foto te lo voy a enviar a la mujer ajá por qué? porque el teléfono 5 teléfono 5 teléfono la foto otra prueba más para que la gente vea y que la gente miente la foto no es es otra hay otra ya me cansé de tanto ya se acuerdan de la broma que yo le hice? esa foto fue la que yo le hice chefe hace tiempo yo hice una broma con la Kimberly se acuerdan de la Kimberly? cuando yo me metí en el teléfono fue una broma para usted y casualidad esa foto todavía la tengo aquí mire para que me crea hay gente que como miente mire a ver pero por qué chingada madre no ha borrado eso usted todavía? no vaya por qué lo tiene usted ahí todavía? vaya en la galería estaba zampado le gustó o qué? para que lo tiene ahí guardado? vaya es la más galería que tiene ahí vaya mira espere hombre espere hermano yo no estoy mintiendo esa foto hágalo para allá cierto ala por qué no lo ha borrado? en la galería en la galería porque como sabe que aunque sea la galería tiene lo más ahí mira ala viste ahí se mira y ahora echa echa más galería echa más galería ahí cerote que ya me caíste como la gran madre ala maquina ya se miró ya se miró eso es una broma que hicimos? es una broma que ella lo sabe ella lo sabe entonces ella no sabe que hicimos esa broma pero ella dice por qué lo tienes todavía ahí guardado? por qué no lo has borrado? cuantas con razón la mujer si puede si puede cabalito viene la mujer donde nosotros estamos si puede ahí está su manajero mira traicionero ni ninguna uno te da la mano y vos le mordes la pata a uno le va a enviar la foto y la roja pues la madre se la envió loco chépe ya no la hace chépe a ver a ver dónde está la foto y yo a ver a la maquina se lo va a enviar chépe en problemas ya más en problemas manuela ya no yo se lo envió qué te dijo qué te dije cheve que te dijo para hablar pues vos hombre ya vio así se quita sus dudas y que te va a enviar te va a enviar otro regalo cierto que no sirve pero para el caso que ande pidiendo para la máquina yo mi mujer no me lava los ténis dijo por eso que tomas yo se los tengo y por eso le estaba pidiendo ténis para la máquina y no dice que lava sus cosas pero viste como cae en mentiras que no lo hace ah no pero como aquí está la gran burra la gran aguamba que todo tiene que lavar todo cagado de él es cierto mire cayó su peña ah no pero él se llena la boca en decir ay ayúdame mujer yo le hago mi ropa hace unos videos lo dice vos andas y rellenar lo que tenes allá y usted vaya a la casa a comportarse como papá que es toda la vida en la calle en la calle quiere vivir ¿y usted? ¿y yo qué? usted no hace nada no yo sé que es lo que hago pero estoy con mis hijos y en mi casa pero no soy igual que usted amujerado que es chanta no pero al menos no tenemos la misma maña porque si la tenemos dios mío yo yo nunca creí que fueras así conmigo traicionero traicionero le duele esa traición va le duele esa traición de su amigo ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿qué tal el chepe? para hacer esa información de dónde andamos y qué hago chepe ahí sí que está fregado ¿qué querías? ¿piston? va a trabajar así no se hace el chepe es tu amigo yo aunque no tenga dinero pero debería de no traicionar a su familia ya estamos llegando ya estamos llegando ya estamos llegando ya estamos llegando ¡ah! ¡ah!